Saludos amigos, espero que se encuentren muy bien Bueno, hoy quería continuar con la saga de la prueba de los juegos en la canaima letra roja Y bueno, en esta ocasión quería enfocarme o hacerle un seguimiento a la saga de Need for Speed En este caso tengo acá el clásico Need for Speed 3 Hot Pulse Que me gustaría probarlo acá en la canaima Bueno, les recuerdo que como esta versión de Need for Speed es algo antigua Por experiencia propia he visto que no corre en Windows 64 bits En esta ocasión le instalaba a la canaima Windows XP 32 bits Del cual solo me reconoce 3.34 GB de RAM de los 4 que le he instalado Al ser una versión de 32 bits Bueno, acá vamos a proceder a instalar el Need for Speed en español Vamos a darle a instalar Vamos a verificar acá El volumen de la canaima Ok Se está instalando Vamos a ver si logramos enfocar Un poquito mejor esto Ok Le damos acá siguiente Siguiente Instalación máxima Si conoces de juegos de PC me imagino que ya debes conocer el juego Need for Speed Si te gusta la saga Need for Speed Debería, y no has jugado esta versión, deberías tratar de conseguirla Ya que es un juego bastante, bastante bueno Y con el cual muchos iniciaron En esta saga Como muchos lo hacen con el Call Duty En Call Duty 2, Call Duty 1 Que tengo acá En mi lista Tengo ese Need for Speed 3 Que es el Hot Pursuit Tengo también Need for Speed El High Stake Que creo que salió después O antes de esto, no recuerdo Y después de allí tengo Need for Speed Underground Y después bueno Ya después los que siguieron Que son unos guantes Tengo también el Carbono Que si más o menos los iré probando En la canaima Hasta que bueno Hasta que llegue a su límite En Undercover Pro Street Shift Por el momento vamos a enfocarnos En el Need for Speed 3 A ver que tal corre En la canaima Letras rojas Lo que si bueno Si quieres estar pendiente De los próximos videos Recuerda suscribirte Si te gusta este video Regalame un like Bueno ya vamos entonces Acá Va por 28% la instalación Falta poco Este juego Como les dije Es una versión antigua De Need for Speed El cual también No recuerdo Si hay un crack Pero O sea Originalmente Tenías que dejar El CD En la En la unidad de CD O la copiadora de DVD Que tuviera O También podías Hacer una imagen Del disco Con Ultra ISO Y Montar la imagen Una unidad virtual Y no tendrías que estar dejando Ni metiendo el disco En la lector O nada de eso Si no ya Con la unidad virtual Podrías Levantar tu juego Tranquilamente Y no te estaría pidiendo Disco Ni crack Ni nada Que llevamos por el 50% Otra cosa Que es muy importante Bueno Cualquier cosa Me dejas en la parte Abajo Tus comentarios Si Quieres por lo menos Que pruebe algún otro juego A ver que tal Corre en la Canaima A ver si lo tengo disponible En mi lista de juegos Y Bueno Les recuerdo Que esta Canaima Bueno Yo le he agregado 4GB de RAM Para Mejorar un poco Su Desempeño Tiene un disco duro De 320GB Y su procesador Del que Celeron Es Que traje De fábrica Ok Llegamos por el 70% Vamos a hacer unas pruebas Rápidas Para que el video No sea tan Tan largo Y después Si quieres Ir haciendo un gameplay A ver que tal Que tal es el desempeño Y bueno Recordar viejo tiempo También Que vamos a añadir acá Un acceso directo Al escritorio Vamos a finalizar Aceptamos Vamos a A abrir el FRAPS A ver si nos carga Ok Ya tenemos el FRAPS Acá cargado Y bueno Vamos a ejecutar El juego A ver Que tal Tenemos la presentación Vamos a ver Si le damos Un poquito Más de volumen Acá A la canalla A ver que tal Tenemos acá La opción De un jugador Carrera simple Vamos a darle Vamos a darle En esto Y le damos acá En carrera Ok Bastante rápido Bastante fluido Con C Podemos modificar La cámara Y bueno Hacemos Lo más básico Que se puede ver Vamos a Meternos en opciones De gráficos A ver Si podemos Mejorar Acá Tenemos acá Pantalla panorámica No vale Que sí No Aquí queda Completo Chromado Sí Detalles del coche Alto Efectos especiales Alto Horizonte Alto Esa es la distancia De dibujado Distancia de visión Ponerla Máximo Ángulo de visión Ancho Perspectivo Hecho Ok Vamos acá En reanudar Y continuamos En la carrera Acuérdese que en este modelo No tienes nitro Nada de esa cuestión Es algo bastante entretenido Lo puedes jugar también en LAN Con tus amigos Tranquilamente Trae muy muy buenos recuerdos Ya sabemos que corre excelente Tiene buen rendimiento Acá en la canaima Lo corre sin ningún problema Lástima que El Frap Ya veo que no es compatible Con esta versión Del inforecido Por lo tanto No nos muestra La cantidad De flames Que se ve Vamos a Hacer una vuelta Vemos al Lamborghini Contest Y por lo menos Antes de iniciar el juego Te metes en el apartado gráfico Podrías mejorar también La Y aumentar la resolución Del juego Para Que se vea mejor Ya saben que si desean jugarlo Debe tener un Windows Que sea de 32 bits No 64 Ya que no Esta versión del inforecido No es compatible Con Windows 64 bits Entonces yo por lo menos Me he obligado A colocar un Windows De 32 bits Para Hacer la prueba De otro juego Me gustaría ir probando Otros juegos clásicos Que Algunos No corren En Windows 7 Otros Si son compatibles Pero Esto lo veremos Viendo más alto Vamos a finalizar Esta vuelta Que yo creo Este es el primero Hace bastante tiempo Que no lo he jugado Y que les voy a hacer Este video Para los que no lo han visto Lo he jugado Es bastante Estretenido Y como les dije Es un clásico De la De la Zara de Nipolls Recuerden que esta es la Versión 3 De Nipolls Y si mal no recuerdo En el 2010 Sacaron otra versión De Nipolls Si es oscurso Pero ya con Super mejores gráficos Y Más detalles Y bueno No sé si que Consuma Muchísimos más recursos Ya que es para Máquinas más actuales Y tantas reproducciones De esta cosa Pero a pesar de este Ser un juego viejo Es muy muy bueno Y bastante complejo Te lo recomiendo Para que lo jueguen En red Que es bastante Bastante Entretenido Última vuelta Perfecto Bueno amigos Si les ha gustado El video Le dame un me gusta Y recuerden Suscribirse Nos vemos En el próximo Evidencia Hasta luego El video